hola chicos y chicas que tal ser un craft comentando este nuevo vídeo de the line los retomos justamente donde habíamos dejado no he parado de grabar como siempre que lo hago continuar con los vídeos venga al pecho puntería granada que es esto mata a 50 enemigos con granada vale la p90 va muy guay venga sal hay que vivir el presente han muerto pues nada con dos escopetas o dios he de recargar pues con dos escopetas se ha dicho hijo de puta va a tomar por el culo esto ojo mierda ya vienen que os den disparadme aquí me tenéis vamos matadme no te queda otra walker corre 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 no tío pobre lo han matado y no me mola eso lo siento lo siento walker sabías que esto iba a acabar así tus amigos muertos el mundo ardiendo y tú solo eres un fracasado tío también lo han matado a él ya tenemos algo en común joder joder ya vamos a llegar a la torre a ver qué resistencia nos encontramos aquí ahí vio la silueta de alguien Bueno, de alguien Hay bastante gente Escuadrón, firmes Capitán, somos los que quedamos de los malditos del 33 Nos rendimos, señor Dubái es suya ¿Dónde está Conrad? Donde siempre, señor Arriba, esperándole Pues vamos Bien, Walker Has logrado lo que no pudo la tormenta Has destruido a los malditos del 33 ¿Ya te sientes un héroe? Pasa, por favor Voy Ya que estás aquí Quiero hacerte una pregunta ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho ¿Lo consideraste obra de un loco? Sí Pensé que estabas como una puta cabra Esperaba que fuera el caso, la verdad Sí Eso lo habría facilitado todo Pero no tuve tanta suerte ¿Estás seguro? Te lo aseguro Estoy tan cuerdo como tú, Capitán Aquí no es Será para arriba ¿Qué cojones? Por mucho que lo intenté Nunca pude escapar a la realidad de lo que aquí sucedió Esa fue mi ruina No me jodas, tío Esa es la escena esa De cuando el Cuando quemamos a los civiles ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez Duele, ¿verdad? Venga ¿Qué te parece? Fuiste tú No Fuiste tú Fuiste tú, amigo Tus órdenes mataron a 47 inocentes Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker ¿Quién va a ser? ¿John? ¿Eres tú? Dímelo tú Estoy harto de juegos, John Te aseguro Que no es un juego Pero qué cojones No me jodas Que esta es una paranoia suya En serio No me jodas Pero qué mierda Parece que los rumores sobre mi supervivencia Eran muy exagerados No es posible Una puta paranoia Claro que lo es Pero ¿cómo? No como ¿Por qué? Se supone que no debías venir Tenemos órdenes Salimos de la ciudad Avisamos por radio desde fuera de la tormenta Envían a la caballería y nos vamos Lo que pasó Se escapaba a mi control ¿Sí? Nada de esto habría pasado Si te hubieras detenido Pero continuaste ¿Y para qué? Intentamos salvaros No eres un salvador Se te dan mejor otras cosas Esto es culpa tuya Déjalo ya, Lugo No nos hizo caso No había alternativa Nos ha convertido En asesinos No es culpa mía Uno tiene que ser fuerte Para negar lo que tiene delante Y si la verdad es innegable Creas otra ¿Qué coño ha pasado? No lo sé Ha dejado de moverse Walker Despierta Entiendo Hay que elegir La verdad, Walker Es que estás aquí Porque quería sentirte Como alguien que no eres Una puta paranoia Un héroe Un héroe Lugo Me abandonasteis Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho Te destrozo ¿Coronel? Coronel, por favor ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad Todo esto es cosa suya Necesitabas echarle la culpa a alguien A mí A un muerto Sé que cuesta asumir la verdad, Walker Pero ya es hora Eres el único que queda Pero esta mentira no puede durar Voy a contar hasta cinco Y luego apretaré el gatillo No eres real Está todo en mi cabeza ¿Seguro? Quizás estés tú en la mía Uno No Todo esto Todo Fue por tu culpa Si eso es lo que crees Dispárame Venga Dos Yo No quería hacerle daño a nadie Como es lógico, Walker Tres Cuatro No voy a disparar a ver qué pasa ¿Es esto lo que quieres, Walker? He disparado Uno tiene que ser fuerte Para negar lo que tiene delante Solo más fuerte que tú Lo que tú digas, Walker A ver qué Pase lo que pase luego No te mortifiques demasiado Pese A todo lo que has hecho Aún puedes volver a casa Voy a ver Cuando este juego tiene varios finales Vamos a jugarlos todos Voy a continuar hasta el final Con lo que he decidido Que al final ha sido dispararle Y a ver qué pasa ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan ¿Qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una Puta Radio Aquí el capitán Martin Walker Solicito la evacuación inmediata de Dubái Supervivientes Uno de más Así luchan los héroes Cuando éramos soldados Esa película es muy grande Novato Y bueno Voy a cortar aquí los estés Y vamos a A ir con los finales alternativos Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí Con el uno de los finales Vamos a ver ¿Qué opciones nos dan? Supongo que No sé qué podré hacer Llevo mi lanzasetas Llevan la ropa de Conrad En serio Control al habla Falcon 1 Creo que lo tenemos Capitán Walker ¡Va armado! Vale, no disparéis No entiendo nada ¿Qué hace? Mírale a los ojos Algo no va bien Capitán Walker Queremos ayudarle Pero antes Necesitamos Que usted Deponga Una polla Voy a deponer las armas Hombre Que no Que no Me da a mí la gana No me vais a matar A las granaditas No podemos atacar De frente ¿Qué os pasa? Hombre Me siento poderoso Con la pistola Tú Hola Madre mía Esta escopeta va De lujo No Lo siguiente Solo quedáis vosotros Caballeros Bienvenidos A Dubái Este digamos Que es el final Uno de los finales Malos Hay Otros Tres finales Creo Dos con la misma escena Y uno Si no me equivoco Cuando La opción Del espejo Es de otra manera Pero bueno No lo sé Ahora lo descubriremos Aunque se me alargue El vídeo Más de la cuenta Y este juego Tiene una banda sonora Que es La puta La hostia Y bueno Voy a dejarlo aquí Muchas gracias Por verme Así que Por verme Por ver este Este Bueno Este final Y nos vemos En el siguiente Hasta ahora Y bueno Ya estamos aquí Volvemos Con otro De los finales Ahora va a ser Digamos que voy a ir A loca A mitad Le voy a dejar El final bueno Es que supone Que es el final bueno Para Lo último Bueno Lo último Bueno Ahora para Lo siguiente Voy a saltar La escena Esta Que ya La hemos visto Y este Es el final Malo Madre mía Sois malos ¿Eh? La guitarra De matarme Antes de Kabul John Antes de que Empeorara Charlábamos Sobre nada En concreto Mencioné algo Sobre volver a casa Y tú Tú dijiste ¿A casa? No podemos irnos Hay una línea Que tenemos Que cruzar Si tenemos Suerte Hacemos lo necesario Y luego Morimos Capitán Lo único Que quiero Es La paz La paz No sé Que Que pasará Ahora Si volveremos A menú principal O saltará Otra Escena Bueno Vamos a darle Directamente a cargar Punto de control Si Y vamos a Hacer Que supuestamente Es el final El final bueno Que es en el que No matas a nadie Y das el arma Y te vas a casita Y tal Pero bueno Quería hacer Los dos Los dos malos Primero Eh Así carga Estoy ya Impaciente Si salta Esta escena Ya Capitán Queremos Ayudarle Pero antes Necesitamos Que usted Deponga El arma No obedece Está traumatizado Dale un segundo Entrégueme Ya El arma Capitán Toma Hasta aquí Se acabó Volvamos Volvamos a casa Y esto se supone Que es el final bueno Que volves a casita y tal Pero No estoy seguro Si de ahí otro final Capitán Hemos Recorrido toda la ciudad Para encontrarte Vimos cosas Puedo preguntarle ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí Vaya tela Vaya tela Ay Si es que Se está ido la cabeza Amigo Y bueno Voy a cortar aquí Y ahora Con Con lo de La escena del espejo Vuelvo Hasta ahora Puede durar Voy a contar hasta 5 Y luego apretaré El gatillo Cuenta No voy Esta vez no voy a disparar Está todo en mi cabeza ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía Uno No Todo esto Todo Fue por tu culpa Si eso es lo que crees Disparame Venga Dos Yo No quería hacerle daño A nadie Como es lógico Walker Tres No te voy a disparar Cuatro Cinco ¿Es esto lo que quieres Walker? Muy bien Cinco ¿Qué cojones? What the fuck ¿Qué acaba de pasar? En serio Se le ha ido la cabeza tanto Y se ha disparado a sí mismo Así que este es el otro final Al habla el coronel Conrad El ejército de Estados Unidos El intento de evacuación de Dubai Ha fracasado Ha habido Muchos muertos Hala Pues esto sí que no me lo esperaba yo Adiós a las armas Queda relevado Pues esto sí Este final sí que no me lo esperaba yo Me podía esperar cualquier cosa menos esto Pero bueno Hoy llegamos al final de otra De otra pedazo de serie Me lo he pasado super bien grabándola No lo podéis imaginar lo bien que lo he pasado Con banda sonora Los toques de humor Esos extraños que tenía También daros las gracias a todos Por haberme visto Por los likes Por el apoyo Y por gastar un poquito de vuestro tiempo en mí Muchísimas gracias por verme Como ya sabéis Si os ha gustado El like y favorito Si no os ha gustado Den like Y nos vemos en la siguiente serie Chao